Recordamos entonces que hoy fue la primera edición de este concurso organizado por nuestro canal que lleva el nombre de Patricia Verdugo. Hoy porque se cumplen 14 años de su fallecimiento. Hubo las siguientes categorías. Mejor pieza periodística digital 2021. El reportaje del ganador fue zonas ocupadas. Se duplicaron en una década. Territorios dominados por el narco en la región metropolitana. Pasaron de 80 a 174 de Gabriela Pizarro y Pablo Arregada de Ciper. La segunda categoría fue Mejor reportaje de investigación periodística 2021 para documentos policiales reservados. Al menos 40 carabineros fueron investigados por nexos con narcos y asaltantes entre 2014 y 2016 de Graciela Pérez y Benjamín Miranda, también de Ciper. La tercera categoría fue Mejor cobertura periodística 2021, también de Ciper, por su cobertura durante la pandemia. Y la cuarta categoría correspondiente a innovación periodística 2021, el premio se la llevó Carolina Zúñiga y el equipo de Vergara 240 de la Universidad Diego Portales. Estamos esta noche a través de la señal digital electrónica con periodista de Ciper, Nicolás Sepúlveda, para hablar justamente de estos reconocimientos. Nicolás, ¿cómo es para ustedes, como medio de comunicación independiente, haber obtenido tres de los cuatro premios en un sartamen que lleva el nombre de una mujer con una historia tan destacada como es el de Patricia Verdugo? Ese es tremendo punto, Eduardo. Es muy gratificante siempre que reconozcan el trabajo que uno hace nosotros como colectivo de periodistas. Acá todos lo hacemos en equipo. Reivindicamos siempre el trabajo en equipo y no el trabajo individual. Y algo que también es lo que decían nuestras maestras periodistas también, ¿no? La misma Patricia Verdugo, Mónica González, que es creadora de Ciper y formadora de muchos de nosotros. La importancia de cómo el periodismo se tiene que hacer en equipo y tiene que hacerse por fines superiores y fines colectivos. Para nosotros fue un tremendo orgullo. Y además, nosotros durante la premiación vimos también la nota que hizo la colega de la red sobre la vida y la obra de Patricia Verdugo, una tremenda periodista profundamente íntegra. Y es lo que en Ciper también nos interesa. Nosotros tratamos de mirarnos en ese espejo y tratamos de estar a la altura también, de hacer un periodismo que piense en el bien común, que no vele por intereses individuales, sino que colectivos y sociales. No hacer periodismo pensando en el renombre que puedas tener o en la pega a la que puedas aspirar después o irte a asesorar luego a un gobierno, sino que hacer periodismo, reivindicar el oficio y hacer periodismo por, y voy a insistir en lo mismo, pero por fines colectivos y por el bien común. Creo que es importante salir de la lógica como de solo ganar plata y reconocimiento. Me suenaste la primera parte de esta conversación que tenemos. Algo que es muy relevante también dentro del mundo del ejercicio del periodismo, que es el financiamiento, y particularmente cuando hablamos de medios independientes. Nosotros cada vez que hemos tenido a gente de medios independientes, Ciper y otros, al final siempre dedicamos unos segundos para mencionar que la gente puede colaborar, que se pueden hacer socios, que pueden ayudar a financiar. Porque eso es justamente lo que permite la independencia. Yo decía, ustedes son de aquellos que hacen periodismo y esas investigaciones que algunos no se atreven, y esas no se atreven muchas veces por la presión justamente del auspiciador. Sí, es cierto. Y por eso los medios digitales tenemos esa ventaja. Ahora esa pelea yo creo que hay que verla en todas las salas de redacción y en todos los equipos de prensa. No puede ser que el periodismo esté determinado por intereses que no se pueden tocar de los auspiciadores, o de los gobiernos, o de los empresarios dueños de muchos medios de comunicación. Hay que, creo yo, esta opinión personal, tratar de democratizar el periodismo, porque finalmente un periodismo veraz, riguroso, le sirve a la democracia y a la sociedad para mejorar. Un periodismo que pone luz sobre esa zona oscura, que no se están mirando, y da lo mismo el interés y los privilegios de la persona que se ve afectada, mientras eso esté afirmado, esa aseveración, esos reportajes, con un trabajo riguroso y que se demuestre la veracidad. Yo te decía también que creo que es muy importante el trabajo que se está haciendo en distintos medios digitales. El último tiempo, no me voy a acordar de todos, pero lo que está haciendo el desconcierto, interferencia, los colegas de The Clinic, la gente del mostrador que lleva más tiempo, la otra diaria, la dos de los que sobran, en fin, han salido muchos medios de comunicación y siempre eso va a ser bueno, siempre es bueno que hayan muchas, muchas poses. El reportaje de CIPER sobre los documentos policiales reservados ganó la categoría de Mejor Reportaje de Investigación Periodística 2021. En esa oportunidad, recordarán ustedes, un tema que nosotros también abordamos acá, junto a la gente de CIPER, se descubrió que al menos 40 carabineros fueron investigados por narcos y por un nexo entre narco y asaltante, entre el 2014 y el 2016. No todo el mundo está familiarizado con cómo se arma un reportaje de este tipo. ¿Cuál es la primera hebra? Si nos pudieras contar parte de eso, entendiendo que hay cosas que están, por cierto, protegidas por el secreto de profesión, ¿no? Pero, ¿cómo fue que surge el tema y empiezan a investigar, a escarbar y se van encontrando con que finalmente es una caja Pandora que se está abriendo? Ese reportaje, esa investigación, surgió por una pregunta que nos hacíamos, porque era, mirábamos, acá en CIPER, la Mónica González, que nos enseñó mucho a usar archivos de prensa, ¿no? Y uno cuando miraba los diarios, específicamente los diarios que publican más información policial, no era raro encontrar información de carabineros dados de baja por su relación con el narcotráfico, de carabineros relacionados con una banda asaltante que los daban de baja y se investigaban. Entonces nos preguntamos, si esto sale en la prensa tan cotidianamente, ¿cuáles serán las cifras oficiales, no? De esta situación. Y ahí empezamos a investigar, logramos fuentes, fue una investigación bien larga, y finalmente logramos llegar a esa cifra consolidada que no calzaba con la información oficial que nos da Carabineros. Esa investigación, en todo caso, sigue abierta, Eduardo. Te puedo anunciar que en los próximos días, como parte del especial que estamos publicando ahora, Archivos Secretos de Carabineros, vamos a tener novedades respecto a eso también, porque es un tema que no hemos dejado investigar, creemos que es fundamental, en periodos donde el narcotráfico ha avanzado por el continente, donde en Chile ya está instaladísimo, es fundamental investigar la penetración del narco en nuestras instituciones. Y por supuesto las policías, que son los encargados justamente de reprimir, de detener e investigar a estas bandas criminales que se toman los barrios. Y esto lo relaciono con otra investigación de CIPER, que también ganó hoy día, que tiene que ver con cómo el narcotráfico se ha tomado en muchos barrios en la región metropolitana, donde el Estado ya ahí prácticamente no existe. Y son los narcos los que definen muchas veces quién vive y quién no, qué se puede hacer y quién no. Son los narcos quienes finalmente muchas veces también ayudan a los vecinos a pagar sus cuentas. Finalmente el narco se transforma como un reemplazante del Estado en los territorios. Y eso es muy jodido, porque cuando el narco se instala es muy difícil sacarlo de ahí. Es lo que ha pasado en México, en muchos países de Centroamérica. Y eso viene asociado también con un alza de la criminalidad, con un alza de los homicidios, de personas desaparecidas. Es un horror. Entonces es una lista que no hemos querido soltar y hemos querido seguir investigando y es necesario que se transparente también desde Carabinero y el Ministerio del Interior qué pasa con estos casos. Cuando hicimos ese reportaje, después de haber sido hace poco más de un año, la respuesta de Interior y de Carabinero es que no había una contabilidad oficial de cuánto eran los funcionarios policiales que estaban involucrados con bandas de narcotráfico. Nadie estaba mirando esas cifras. Por tanto era muy fácil malear esas cifras, dar cifras falsas, decir que era un problema menor. Nosotros no sabemos qué tan menor es el problema. Por eso creemos que es importante investigarlo. El famoso caso aislado 864. Cuando empiezan a decir, no, son casos aislados, casos aislados, resulta que empiezan a ver y la verdad que las cifras suman y suman. El ejercicio del periodismo es una profesión de riesgo. Se expone particularmente cuando el periodismo está en esa investigación por tratar de llevar luz, como tú muy bien lo dijiste, llevar luz a esas zonas oscuras, sombrías, donde hay intereses y donde muchas veces esos intereses están dispuestos a ir más allá de cualquier norma con tal de proteger su integridad. ¿Cómo ustedes lo han vivido, el tema de las presiones? Presiones desde eventuales patrocinantes hasta presiones políticas, llamadas, amenazas. Yo llevo más de seis años trabajando en CIPER y nunca he visto que haya existido una presión sobre nosotros. Ni de eventuales aportantes, ni de grandes poderes. Nunca acá en CIPER, yo he trabajado en otros medios, acá en CIPER jamás ha existido la censura, solo hay criterio periodístico de que se puede publicar y que no. ¿Y a qué adjudicas que CIPER no haya sido presionado? Porque la verdad es que es más bien algo inédito, porque en general las presiones existen. Bueno, nosotros acá hemos hablado de presiones hacia el canal en más de una oportunidad, desde llamados a los pisos que se van. Yo creo que tiene que ver también con el prestigio y la imagen que se crea de un medio. CIPER lleva muchos años, desde que se formó haciendo periodismo e investigación, siempre centrado también en fiscalizar al poder, que es algo bien importante que a veces se nos olvida a los periodistas, que nuestra labor es fiscalizar al poder, estar ahí encima, no ser un cómplice ni un amigo del poder. CIPER, entonces yo creo que con la imagen que tiene CIPER es muy difícil que alguien le siga presionar de una mala forma. Por supuesto que nos han llamado y tratan de convencernos de no publicar algo. Pero nunca desde una presión como apatronada, como si fueran, no sé cómo pasa en otros medios de comunicación, no sé qué pasará en los medios de Luxik, por ejemplo. Pero a nosotros nadie nos puede llamar y decirnos, no publiquen esto porque toca intereses de mis amigos. Eso no pasa. Eso no pasa.